Valentín Fabián Bueno, en ese tiempo, de 14 años, yo era un chaval, no usábamos zapatos porque no teníamos No había en ese tiempo quienes hicieron zapatos Todo el mundo usaba los kites, que se usaban en ese tiempo Yo tenía los 13, 14 años y ya me puse los primeros kites Y en ese tiempo no había estudios, porque un profesor no había, no había escuela, no había nada En ese tiempo, todo el mundo no supo lo que era pasar por una escuela En un tiempo, un profesor Virgilio, lo daba clase a todos, a muchas comunidades El profesor Virgilio era un profesor ciequito Con un palito comenzaba a tocar las letras Así le decía al alumno, ¿qué número es este? Y decía el alumno, este es uno Y este es dos Y así, él, hasta quinto grado, llevaba a todos los alumnos Estuve dando clases en un lugar, en la montañita Estuve dando clases en los potreros El jicarito, en el condegue, estudiando clases Por último, el profesor Virgilio, no supe que fin tuvo Pero es el único profesor que yo conocí en ese tiempo ¿Verdad? Y en ese tiempo, realmente En ese tiempo, la juventud de ahora no es como antes Éramos bastante... Le teníamos respeto a nuestros padres ¿Sabes que ya un padre estaba platicando con un otro Obrastero allí, ¿verdad? Entonces nadie se podía pasar al frente En que no había una escuela En que no había clase Pero sí que teníamos educación Nadie podía pasar allí Frente de la persona que estaba platicando Y no, venía el azote y ya los pegaba nuestros padres a nosotros Así que con ese respeto Los criamos nosotros En ese caso, el tipo de zapatos que usaban ¿De qué? ¿O dónde lo mandaban a hacer? O platíquenos sobre eso, sobre esta historia Bueno, ya con el tiempo Ya como en el 2070, por ahí Ya comenzó un taller, ¿verdad? De ser unos zapatos de cuero Que le decían Cuero crudo No eran cuero curtido, ¿verdad? Es que unos zapatos y unos tacones Que le decían Unos zapatos que uno se ponía Eran durísimos, ¿verdad? Porque no eran cocidos Sino que eran crudos Solamente los pasaban Los curaban, nada más Y así lo hacían Y le decían los zapatos Borros Esos eran los zapatos de antes Más zapatos no habían ¿Y el caso de la ropa? ¿Cómo hacían? ¿Qué tipo de traje usaban? Bueno, el asunto de la ropa Pues en ese tiempo Habían sastre ¿Verdad? No habían talleres de De costureras Ni nada Un sastre A veces Tenía su maquinita Compraban los cortes Los cortes, ¿verdad? Y lo mandaban a hacer Los pantalones Y ya Bueno, el sastre Le hacían Le agarraban la medida a uno Ya le hacían Sus pantaloncitos a uno Sencillitos Pero uno andaba alegre Porque andaba con pantalones Y bueno, sí En ese tiempo Yo poco Poco recuerdo Pero sí Lo que recuerdo Es que en ese tiempo Abundaba Lo que es el queso ¿Verdad? El queso ¿Verdad? La leche La mantequilla El frijol Y el maíz Esa era Esa era la comida Que teníamos nosotros Antes El arroz No se conocía El aceite No se conocía ¿Verdad? Y muchas cosas Pues no se conocían No es como ahora Ah, y el jabón No había jabón también Este Mataban un chancho Entonces comenzaban Verdad A hacer jabón De jabón De chancho Se hacían las pelotas Y con eso Las mujeres Lavaban su ropa Con un jabón De chancho Que le decían O si no Había un palo Pacón Que le decían También Entonces Iban a la quebrada Recogían los pacones Y comenzaban A lavar ropa Con esos pacones ¿No era muy difícil Para lavar? ¿Cómo era eso? Claro que era difícil ¿Verdad? Porque pasaba un proceso Grande ¿Verdad? En hacer Matar a un cerdo ¿Verdad? Este Y ese Con esas Manteca Del cerdo ¿Verdad? Se hacían el jabón ¿Verdad? Y entonces Hacían unas pelotas Y así pues Se hacía el jabón Para que Las mujeres Lavaran Sí Hay una experiencia Grande Por las enfermedades Por las enfermedades Que tenemos ¿Verdad? Muchas personas Padecen de cáncer De otra enfermedad Incurable ¿Verdad? Porque en ese tiempo No había químicos Todos Trabajamos El machete Los doblamos Con los machetes Tacos Limpiamos Las tierras No quemamos Las tierras Con químicos Sino que era A puro machete A puro machete En todo Lo que se cosechaba No era nada De químico Era una Un Un grano Sano Porque era Puro machete Si eran Mujeres No usaban Molinos No usaban Máquinas Ni nada Usaban Unas piedras De moler Y las mujeres Se desfajaban A moler Ese maíz ¿Verdad? A pura piedra Este Mi mamá Pues todo eso Lo hizo Con piedra Molilla El café Y el café Molilla El maíz ¿Verdad? A pura piedra ¿Verdad? 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 Comenzaron 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 a salir Las gasolinas El diesel Que le decía El gas Y así Pues se fue Cementando Todo Fue cambiando Todo Pero lo más Solero Cote Nada más Que se usaba Bueno Yo en mi tiempo Cuando yo Este Conocía Las montañas El lugar Aquí ¿Verdad? Solo se 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 Carriaban ¿Verdad? En En mula ¿Verdad? Todo lo que Era Los granos Básicos Hasta Yalí Hasta Estelí Pues se Iban a Traer Las Las Cargas ¿Verdad? Ya cuando Los que Los que Los primeros Dueños De esta Finca Donde estoy Yo Estuvo Lo que Es el Café No había Máquina Para expulpar Café Sino Que lo Tiraron A puro Suelo Después Iban A Estelí Hasta Estelí A venderlo Eso Me contaban Los viejitos Que Aquí Pues Y Para expulpar El café ¿Cómo Hacían? Eso Lo Lleaban En Frutón Para Estelí A vender Allá Hacían Un procedimiento Sí Allá Donde Un tal Enrique Que Decir Y En Ese Tiempo De Acá Por ejemplo La Azul Miraflor A Estelí En Bestia ¿Cuánto Tiempo Se Llevan Dos Días Y Del Caso Hacia Yalí Un Día Tal Vez Sí Llevan Dos Días Para Estelí Pero Era Descansando Dormían A cierta Parte Y Al siguiente Volvían A Comenzar La Volvían Para Acá Dormir En La Mima Parte Y Hacían Cuatro Días Para Venir Y De Vuelta Y Para Tener A Provisión Un Ejemplo Porque Me Imagino Tenían Algo De Provisión De Allá Sí 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 Porque No Habían Vehículos Entonces Aprovechaban Traer Lo Podría Durar Lo Que Es La Cosas De Provisión Sí Sí Ellos Traían Tanteando Que Les duraron Un mes La Comida Y Aquí Los Inviernos Cómo Era Platíquen Aquí Eran Terribles Los Inviernos Terrible Terrible Aquí Eran Sí Aquí Me Imagino Que Habían Un Sin Número De Especies De Animales Porque Son Lugares Montañosos Hiciste Varios Tipos De Varios Me Platicaron A mí Los Vieditos Que Vieron Aquí En Este Lugar De Que Aquí Eran Manades Ahí No Que Habían Manades De Pisotes Que Habían Venado Dice Que Era Abundante Lo Que Habían En Este Lugar No Digamos La Guatusa Que El Pitero La Guardiola Esos Eran Animaleros Que León Aquí Pero Lo Único Que Conocí Un León Aquí Después Ya No Había Ni Leones Ni Blancillos Ni Nada Este Mire El Este Liga Aquí Este Lugar Y Entonces Y Así Fueron Terminando Todos Los Animalitos Y Algunos Que Fueron Huyendo Huyendo Porque No Habían Donde Esconderse Ya Entonces Tuvieron Que Meterse Para La Montaña Y Por Allá Se Habían Encantado Unos Conguitos Por Allá Y Aquí Donde Yo Apen Andan Cuatro Congos Claro Que Si Yo Lo Único Que Que Les Puedo Decir Es Que Yo Viví En El Tiempo Verdad Donde Todo Abundaba En Suntos De Las Aguas Verdad Los Inviernos Eran Bueno Verdad Este Las Cosechas Eran Grandísimas Verdad Por Porque No Eran Destruidos Todos Los Bosques Y Ahora Pues Yo Les Digo A Todas Las Instituciones Que Realmente Este Que Hagan Algo Verdad Por La Humanidad Verdad Porque Así Como Vamos Nosotros Esto Podemos Estar En Un Desierto Con El Tiempo Esto Significa Que Es Preocupante Para La Humanidad Tanto En La Flora Y Fauna Si Si Para Mi Es Preocupante Si